Hemos terminado, hay que descansar, este regalito, llévale a mamá, hasta mañana, antes iré, muy tempranito yo volveré, hasta mañana profe. Con ese botellón que le dejó el presidente de la república furcar, cualquiera canta, ahí si no hay guerra en Rusia y Ucrania, para mantener este tipo de persona, un hombre que fue quitado de un puesto, entonces le meten una botella, porque eso de que, déjame ver como que se llama el puesto que le dieron, porque siempre para inventarse una vaina justifica un ministro de estado sin cartera, no, no es con cartera, es con Macuto, porque son tantos cuartos que hay que echarlo en Macuto, ahí no hay guerra en Rusia y Ucrania, ¿verdad que no? ¿Eh? Porque si una gente que duró dos años en un empleo y lo cancelaron por algo, diría yo, quizás por una falta. Mientras hay personas, por un ejemplo, mujeres que se le han muerto a los esposos, que eran militares, tenientes, capitán o cualquier rango, y andan dando bandazos por una pensioncita que le toca a ella, pero no la han podido conseguir, y este hombre lo quitan del cargo, y le ponen otra carterita ahí, para que se vaya en paz para su casa. Yo soy César Liranzo, te invito a que compartas el video y sigas la página. Pasen buenas.